El jueves 27 tomad asiento para la película El fantasma de la ópera con música en directo del Conservatorio Superior de Música de Navarra, dentro del NAC, el Festival de Música Contemporánea de Navarra. Un film que nos lleva al París de 1890 conjuando misterio, romanticismo y terror en una cita imperdible. El viernes 28 vive el ensanche La Nuit, una celebración donde los comerciantes del ensanche preparan música, danza, exposiciones artísticas, desfiles de moda, conciertos, aperitivos, promociones en sus artículos y mucho más. Un evento donde el color, la música y el buen ambiente crean una noche imperdible. El sábado 29 descubre el Paloteado de Cortes, el baile de palos más afamado de la zona que nació a finales del siglo XIX. Además de esta danza también se realiza la representación teatral de los dichos y los diálogos, un espectáculo característico de la zona que se convierte en imperdible. El domingo 30 a disfrutar del buen blues de Alvin John Blathart, el guitarrista, compositor y multi-instrumentista autodidacta que dirigió una joven generación de artistas en la década de 1990. Con una base sólida en el blues, su música desarrolla un estilo ecléptico que incluye elementos del swing occidental, pop, reggae y rock en un concierto imperdible. Estos han sido los imperdibles de la semana y recordad, sed felices.